Música Música Cada nota me dejaron, cada nota me dejaron y alargada con la pena Música 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 ni con vino ni guitarra, ni con vino ni guitarra, no alegre veis de poner. Aunque yo eme tan farra y aunque yo eme tan farra y entre sueños la beber. Para que el viento como la espuma de barrio, pero que el sentimiento, pero que el sentimiento. Y de que mucho se le ha querido. 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 Porque los recuerdos. Oh, dame de vino algo. Que amare, que amare. ¡Gracias!